Y tuvimos una noticia importante en cuanto al web 3.0, NFTs, cripto, todo el futuro del internet Hemos visto como empresas han entrado a esto y ahora Adidas, Adidas y Nike También tenemos una nota importante de Nike, las dos empresas yo creo que más importantes de zapatos en el mundo Adidas acaba de hacer su primer drop de NFTs, o sea ellos hicieron una colaboración con los cuates de varios Los de Bored Ape Yat Club que son estos changos que cuestan ahorita tipo millones de dólares los NFTs Y también los punks y otras cosas hicieron una colaboración para como vestirlos de Adidas Y vender unas ediciones especiales de los NFTs con Adidas Y tenemos acá la nota 23 millones de dólares wey hicieron de los NFTs O sea cuando una empresa así importante entra se venden automáticamente todos porque suben de valor Entonces es bien interesante ver como, no tengo la cantidad exacta de tokens que hicieron Pero seguramente no sé, eran o 10.000 o, ah aquí está, 30.000 NFTs Entonces ellos hacen limitadas cantidades de estos artes de Adidas en colaboración con estas otras marcas populares en el mundo de NFT 30.000, se vendieron todas rapidísimo y hicieron 23 millones de dólares wey ¿Qué opinas del mundo de NFTs? Pues mira yo me he estado más o menos sumergiendo un poquito en ese tema y si está, está de locos O sea, de hecho justamente salió una notilla, no está aquí, pero no me acuerdo el costo exacto Te voy a mentir porque no me acuerdo si eran 30.000 o 300.000 dólares cada NFT del chango Entonces hubo un error de dedo y se ven, o sea, la regaron en poner el precio y lo vendieron en 3.000 dólares Entonces salió de que, no sé, de que X, la persona que lo hizo, la página, el proveedor, no sé, de que perdió no sé qué tantos miles de dólares por un error de dedo Wow O sea, y todo fue por, o sea, está impresionante el mundo en NFT, o sea, he visto, así como este proyecto he visto otros en los que crecen y crecen y crecen y crecen Se convierten en algo súper valioso y más aún basado en encriptor Mi opinión de NFT siempre ha sido la misma, este tipo de cosas, de hypes, crean mucho como especulación y crean muchos estafas también, o sea, es peligroso Entonces, digo, tengan cuidado si van a invertir en una de estas cosas con dinero que no sea, que puedan perder, ¿no? Pero a mí lo que me interesa mucho es la tecnología detrás, el poder otorgarle, le llaman scarcity en inglés, pero básicamente hacer cantidades limitadas de objetos virtuales Esa es la tecnología bien importante Y yo creo que en un futuro, en 10 años, específicamente también cuando ya estemos en el metaverso y todo Los NFTs van a tener un rol importantísimo, importantísimo Yo creo que eventualmente si tú rentas una película en, vamos a decir, iTunes, va a ser un NFT Esa película Que tú vas a ser el dueño de ese NFT por tanto tiempo limitado, va a estar en el blockchain y después se va a desactivar O sea, yo creo que todo eventualmente va a ser de esta manera en el blockchain No nada más arte, ahorita es nada más arte Pero eventualmente la tecnología es importantísimo Y por eso mismo creo que estas empresas están como que empezando a entrar Porque no les gusta quedarse atrás a estas empresas Entonces empiezan a explorar cosas con cripto, empiezan a explorar cosas con NFTs Y no nada más adidas, tenemos acá también la nota de Nike Y la de Nike a mí se me hace todavía más interesante Porque ellos compraban una empresa que se llama RTFKT Y los estuve explorando Estos cuates se dedican a hacer zapatos Bueno, se dedicaban, ya los compró Nike Se dedicaban a hacer zapatos virtuales para el metaverso Y los hypeaban y los vendían, güey O sea, gente compraba zapatos virtuales Sí, qué loco Y Nike compró esta empresa con toda su tecnología e infraestructura Y ahora pues van a ser marca Nike Básicamente todos estos zapatos virtuales que tú compras Entonces en un futuro no muy lejano Seguramente va a haber un metaverso compartido Donde tú vas a tener un avatar dentro del metaverso Y si tú quieres tener unos tenis como estos O quieres tener unos tenis rojos Pues nada más hay 10 mil pares de esos tenis en el metaverso Entonces cuesta dinero Crea demanda Crea interés Entonces tú pagas en la vida real 50 dólares por unos zapatos virtuales Que ahorita no tiene mucho sentido Pero eventualmente los vas a poder utilizar en el metaverso Está bien loco, güey ¿Hacia dónde va todo esto de la tecnología del web 3.0 NFT, scripto, metaverso? Yo estoy... Siempre lo digo que estoy emocionado por todo Pero... Es la verdad O sea, es la verdad, güey La meta ya quiero O sea, me muero de ganas por ver esto Entiendo que gente tiene miedo Entiendo que puede traer potenciales problemas y otras cosas Lo mismo que hizo las redes sociales, güey O sea, las redes sociales cambió el mundo Muchas cosas por buenas Y otras cosas por malas, ¿no? Va a suceder exactamente lo mismo con esta nueva etapa Pues lo importante, como tú dices Que es un cambio drástico, creo yo O sea, la parte donde entra el cripto Y entran los NFTs y muchas otras cosas Es como antes, no sé Cuando dices tú de que Oye, ¿te acuerdas cuando salió el CD? Y que antes era puro cassette y cinta y todo Y dices, el CD, o sea, era una revolución Tener un CD y luego el DVD y luego el Blu-ray Y todo, o sea, me refiero a la forma, a la tecnología Sí Y ahorita ya eso ya es del pasado Ya no existen los CDs Ya están obsoletos Ahora es digital Ahora es digital Y ahora se viene toda esta parte Pues más digital Cripto, metaverso, todo esto O sea, es una era Pues importante Que dices tú Pues qué padre que nos está tocando esta parte O sea, no sé A mí me emociona como tú O sea, me emociona esa parte De decir, oye Estamos en una época que Que viene algo nuevo O sea Y estamos en pañales todavía Sí, sí O sea, no se sabe absolutamente nada Yo hago la comparación siempre O sea El ecosistema que creó Apple Con el iPhone De la App Store Si tú te acuerdas Las primeras aplicaciones en la App Store Era poder tomar cerveza virtual Sí Que se movía la cheve Y el de las canicas Que se movía así el iPhone Sí, sí Esas eran las primeras aplicaciones Y la gente decía Que wey ¿Por qué quieres tomar cerveza de tu iPhone? Es una estupidez Sí Así como ahorita la gente está diciendo ¿Por qué pagaría 100 dólares Por unos zapatos virtuales? Es una estupidez ¿Pero qué pasó con la App Store? Salió Facebook Salió Snapchat Sí Salió WhatsApp Salió Twitter Salió Patreon Salió YouTube Salió O sea, salieron todas estas empresas multimillonarias Que ahorita son líderes Las empresas más importantes del mundo Las empresas más importantes del mundo Nacieron de la App Store de Apple Sí Entonces, de esto nuevo De NFTs Ahorita estamos exactamente en ese punto Donde se siente ridículo Pero eventualmente van a salir cosas importantísimas ¡Salió! 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 ¡Salió!